Es que hay un man que me gusta en el reality y hay una vieja que me lo quiere quitar. No te preocupes. Ella se va a ver el amor. Yo te voy a decir algo, no te preocupes por ella, preocúpate por él, porque el hombre que va a estar... Porque la vieja es... Mira, uno cuando está seguro de quién es y de tus capacidades, nadie te puede quitar a un hombre, porque tú eres más inteligente que la vieja esa. Tú tienes que ser más inteligente que la vieja esa. Se lleva a los maridos a habitación. Pero no pasa. Vos que me aconsejame que... Pero por eso tú tienes que ser más inteligente que ella. Ese es el truco, mira. O sea, ella sí quiere con ellos, ¿cierto? Tú tienes que siempre ser más inteligente. Te estoy dando un consejo. De... Siéntate y analízala. Ajá.